... ...con una pareja que se ha separado y el primer marido, pues, de una depresión muy grande, ha salido a través de la regresión perfectamente. La mujer, que el motivo de su depresión es que enseguida que se separaron, pues conoció a alguien y le fue de maravilla, pero al poco tiempo, todo lo maravilloso, se vino abajo. Se repitió el mismo patrón que había tenido con los anteriores. Entonces, entró en una depresión galopante. Está en ella. Ha ido a un psiquiatra, el psiquiatra se ve que le mandó un tratamiento muy fuerte y terminó yendo al médico de cabecera. El médico de cabecera le dijo que era excesivamente fuerte lo que le había mandado, por eso la tenía tan mal. Y el marido, enterándose de cómo estaba, le aconsejó que viniera a mí. Se ve que le había ido muy bien. Entonces, que se ve que le había ido muy bien conmigo. Y ha venido. Entonces, cuando yo la vi entrar, pues la vi en ese estado en el que los ojos como un poquito para allá ida y tal, pero no obstante, intenté no hacerle una entrevista muy a fondo porque vi que era perder un poco el tiempo y directamente la llevé a regresión. No tenía ni idea de lo que era. Una ligera explicación le di y entró fácilmente. Bueno, sí que hubo un momento en el que, porque se fue al vientre, en el que me asusté, porque sí que empezó, porque todo, 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 sentía toda la mala energía cuando se la iba a sacar de la cabeza. Era en la cabeza donde la tenía, empezó a darse tirones, como sacarla, sacarla, sacarla. Y como en el bardo, pues había contactado con un guía, yo aproveché en ese momento que la vi tan mal, tan mal, que digo, o sea, esto se me va a ver si por el tema de estar en tratamientos con medicamentos, yo no soy médico ni nada, a ver qué pasa. Utilicé al guía para intentar suavizarle, para que se fuera relajando y demás. Salió que le había cambiado la cara. Parecía que le había cambiado la cara, como si, ¡buaf! Una pasada. De hecho, la hija cuando vino a recogerla, me preguntó qué había hecho con su madre. Dije que nada, que la había hecho ya todo, sacando. ¿Cuál es mi pregunta? Se ve que va mejorando, pero claro, cuando he hablado con ella después, para ver un poco cómo iba evolucionando, me dice que está tomando, pues por el médico, unos relajantes, que evidentemente son los que veo que le hacían bostezar. Entonces, no sé cuándo, claro, es que a mí me da cosa cuando se trata de una persona que está con un tratamiento o con un cuadro psiquiátrico, hasta qué punto nosotros debemos o qué riesgo podemos tener al trabajar con ellas. Esa sería la pregunta. Es cierto que no hay que trabajar con alguien que está tratado psiquiátricamente. Claro, porque de entrada ha sido bien, pero no sé, porque ya quería volver a venir rápido otra vez. Hay una cosa básica. Cuando un paciente está tomando medicación, tú no tocas la medicación. ¿Por qué puedes tener un problema con eso? No sabes cómo va a reaccionar el paciente, pero aparte tú no eres médico, no eres psiquiatra. Entonces, aún yo, siendo médico, nunca suspendo la medicación a ningún paciente, porque además el paciente puede trabajar perfectamente bien. Tome lo que tome. Así que, bueno, básicamente eso. La medicación solo se la puede retirar el que se la indicó. Sí, claro, es lo que yo entendía, ¿no? Entonces, yo la sigo de alguna forma tratando y ya ella por sí misma, con su médico de cabecera, cuando lo considere. Cuando te venga la consulta, tú la sigues tratando. Pero si el paciente te llega a preguntar, la paciente en este caso te va a preguntar, bueno, ¿qué hago con la medicación? Bueno, lo consultas con tu médico. Sí, sí, bueno, en principio, porque claro, que ella, como esto te debe, no hubiera dicho. No, que evidentemente ahí no tienes, que según ella fuera evolucionando. La cosa está cuando, porque a mí me asustó al verla en esa situación, que digo, jolines, no sé hasta qué punto su diagnóstico es grave o no es tan grave, porque era un poco exagerado, como se tiraba de los pinos fuera, fuera de la energía, fuera de la energía de la mamá, ¿no? Entonces, no sé si con cuadros de este tipo puede tener, llevarla a vivir al fondo esa emoción. Puede ser contraproducente o hay que suavizarlo, no exagerarlo tanto. Tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo igualmente. Tienes que dejarlo así y te haga lo que necesitas. Ok, gracias. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en todo. ¿Más preguntas? Vamos a ver, mi pregunta. No, ¿más? Ahora... Cuéntate el micrófono. Ahí va, vale. ¿Sí? ¿Ahora sí? Mi pregunta va dirigida a quien pueda responderme. Eso. A ver, he tenido últimamente varios casos de personas homosexuales. Y el último, trans. Se ha cortado los dos pechos y piensa hormonarse para convertirse de mujer en hombre. Entonces, desde el punto de vista de las terapias regresivas, ¿cómo se trata esta historia? Porque ya le digo a este chico, ya me he acostumbrado a decirle chico. Ha cortado porque se está hormonando, creo yo, pero viene con tosco, con unas compulsiones, con un miedo a la muerte, con un miedo a que se le muera a su pareja. Tenía un alma perdida, pegada a él, en fin. Pero ahora yo sé que ha parado el tratamiento, bueno, el tratamiento que yo le tengo solamente ha sido una sesión, pero sé que tiene que trabajar mucho más y no sé cómo enfocar el... ¿Por qué vienen a esta vida con esa necesidad de cambiar de sexo? ¿Cómo esa alma viene con cuerpo de hombre y sin embargo tiene tendencias homosexuales? No lo entiendo desde ese punto de vista. ¿Cómo podría yo ayudarle a estos pacientes? Porque desde mi familia yo tengo tres sobrinos hijos de mis hermanas que son homosexuales y yo los trato como son mis sobrinos, pero nunca me han pedido ayuda sobre su vida, sobre sus circunstancias ni nada de eso. Pero cuando me vienen a la terapia personas con ese problema, el único que he entendido un poco así, le hice solamente una regresión y a los siete años fue violado por un vecino. Y él es homosexual con su pareja, pero está bien aceptado y todo y todo. Sin embargo me dijo que esa regresión le había hecho perdonar a su madre, porque no era el dolor de la violación, sino que la madre lo ocultó a todo el mundo. Entonces ahí lo he manejado, no ha necesitado ya más regresiones y punto. Pero estoy pensando que el que se está cambiando de sexo va a volver y no sé después cómo orientarle. Para mí es muy sencillo. Hay también que Juanjo diga lo suyo, ¿no es cierto? Pero ya que tengo el micro acá. Mira, lo primero, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Cuál es la razón por la cual viene a consultarte? ¿Perdón? ¿El TOC? Bueno, entonces tú tienes que trabajar el TOC. Olvidarte de lo demás. Es decir, la homosexualidad no está en discusión. Es una forma... Yo llevo 34 años y hasta ahora en 34 años he trabajado con pacientes homosexuales, he tenido alumnos gays y la homosexualidad nunca estuvo en discusión. Los pacientes no vienen a trabajar la homosexualidad, salvo que te lo pida. El paciente, pero el paciente viene a trabajar su problema, es bueno. Así como yo soy médico, a ver, les cuento una anécdota. No es con homosexuales, pero tiene que ver con esto. Resulta que hace muchos años de esto, una alumna médico un día viene y me pregunta, mira, Joselí, tengo problemas, no sé qué hacer. Porque resulta que tengo un paciente, me vino a consultar un paciente que es ladrón. Y ahí me dio, no sé cómo tratarlo, pero viene a la consulta. Entonces yo le digo, mira, tú en la ficha, en la historia clínica del paciente, hay un rubro que dice profesión. Entonces tú, cuando viene el paciente, tú pones profesión ladrón. Y trabajas con él, con lo que venga a trabajar. ¿Saben qué pasó con ese paciente? Que después le trajo toda la banda para trabajar. Sí, pero le decía, doctora, usted tranquila, que a usted no le va a pasar nada. A usted nadie la va a tocar. Y qué más decía el hombre, ¿sabe qué pasa? Yo tengo que robar, porque yo no puedo volver a casa sin llevarle un regalo a mi mamá. Bueno, eso. Gracias. ¿Pajo? ¿Quiere aportar algo? Ah, no, no, yo estoy de acuerdo con él. Y después se me la topeta, pues, yo digo, lo que estoy de acuerdo con él. Bueno, eh... Lo importante es esto, es estar por encima del tema de la sexualidad. O sea, en realidad tú dices, se ha cortado los pechos, quiere cambiar de sexo, ¿qué hago con él? Pero me dice, además, tiene fobia, tiene miedo a la muerte, tiene un TOC. Eso es lo que hay que trabajar, el TOC y su miedo a la muerte. Me da igual que sea homosexual o no. ¿Tiene miedo a la muerte? Pues ahí hay que ayudarle para que él supere el miedo a la muerte y se dé cuenta en qué consiste la muerte, sea homosexual o no sea homosexual. Yo también tengo muchos pacientes homosexuales y tengo alumnos homosexuales y, como bien ha dicho José Luis, la homosexualidad no está en discusión. La duda no solamente mía, sino también de alumnos mías que están aquí, compañeras mías que están aquí, es que nos preguntamos desde el alma cómo han elegido esta manera de venir aquí, a la encarnación actual, si eso es kármico, que tienen que venir con un cuerpo equivocado para hacer alguna experiencia. Es ya un poquito profundizar en algo que no sea que tiene TOC o que viene porque tiene ansiedad, sino querer entender por qué un alma tiene que cambiar con un cuerpo, con unas tendencias del otro cuerpo, hombre o mujer. Esa es otra historia. Ese es tu problema. Ah, vale. Es decir, vuelvo a repetir. ¿Y no tenéis respuesta para eso? No me he contestado nunca. Una cosa es querer profundizar y otra cosa es querer curiosear. Sí, las dos cosas. No, no, las dos cosas son incompatibles. Sí. Cuando uno profundiza, profundiza en el estudio de algo. Cuando uno curiosea, ¿por qué curiosea? ¿Y por qué ahora, siendo chico ese tan majo quiere ser mujer o esta chica tan maja quiere ser hombre? ¿Dónde estará? No te preocupes, tú trabaja con él, trabaja con ella. Igual resulta que de pronto en una vida inmediata anterior fue una mujer y ahora quiere seguir siendo una mujer. ¿Qué tiene eso de extraño? ¿Qué tiene eso de cármico? ¿Por qué es un niño prodigio con cinco años porque lo pones a un piano y toca un concierto sin saber música? ¿Sabes por qué? Porque en la vida pasada próxima o de las más próximas fue pianista, fue músico. Eso ha sido lo que yo he sentido. Entonces, como el alma, hablábamos el otro día, viene con cargas emocionales, pero también viene con aprendizajes latentes en ella, y dijimos que eso está latente hasta que vives una situación semejante ahora y entonces se activa, pues igual pasa ahí. Es decir, viene con un aprendizaje y si hay algo que activa otra vez ese aprendizaje, él ya lo sabe. Él ya lo sabe y entonces de forma natural empieza a ejercer lo que sabe. Pero nada más. Nada, muchas gracias. ¿Tiene una pequeña consulta? Sí. Un caso real que tuve en la consulta. Me vino un chico que trabajaba en un cementerio y el chico desde pequeño le gustaba ponerse tacones, se vestía con ropa de mujer y fue creciendo y todo eso escondida. Él se fugaba de casa, tenía toda esa ropa en el campo guardada en un lugar y cuando no lo veía en su familia, él se vestía de mujer. Y iba así, ¿vale? Y a mí me llega la consulta con 33 años. Él trabaja de enterrador en un cementerio, ¿vale? Ya os imagináis, llenito de almas perdidas, ¿vale? Y entonces yo la primera parte de la consulta, ¿vale? Intuyo que hay un alma perdida, le oigo. Motivo de consulta es que tiene dudas profundas de ir a un barco ruso para operarse el cráneo, feminizarlo, trastocarse todo el rostro, mandíbulas, barbillas, etcétera, etcétera. Los miles de euros que se iba a gastar, impresionante, no os podéis imaginar. Se quería trastocar entero. A mitad de la consulta, digo, ya lo he oído bastante. Y de buena primera le digo, ¿y tú quién eres? Y respondió el alma perdida. Así, directamente. La otra mitad de la consulta fue simplemente reflexionar con él, porque no tenía ningún objetivo terapéutico, era que solo se diera cuenta que no era él el que quería someterse a las operaciones. Y cuando se fue de la consulta, se fue tan confundido que a pesar de que intenté conectar con él, nunca más volvió a consulta. O sea, el alma perdida le pudo. Yo no fui capaz de ayudarle, pero quedó clarísimo que no era él el que quería transformar su cráneo y un montón de locura, de verdad, de locura era, ¿vale?, por si os sirve. Hay que ver también, si está detrás de la solicitud del motivo de consulta, hay que ver si de verdad en un TOC yo encuentro siempre almas perdidas y en 20.000 historias de almas perdidas. Entonces, hay que ver eso también, ¿vale? Tenemos una pregunta del chat, Maite, que si… ¿Tienes que coger el malo distante? No, es que ella ha pedido que como tiene mala cobertura, que preguntemos nosotros. Lee la pregunta, lee la… ¿Es lo que va a ser? Compa. Comparto si podrían hablar sobre experiencias con niños en terapia de vidas pasadas, consejos y sugerencias. Tengo dos demandas terapéuticas. No tengo buena cobertura, transmitan la pregunta, por favor. ¿Cuál es la experiencia? Con niños. Bueno, mira, yo en mi experiencia personal, no suelo trabajar con niños hasta la edad de 14 años. El niño, hablamos del niño de 6, 7 años, 8 años, es muy difícil mantener un diálogo con él. Es muy difícil y, sobre todo si es un poco más pequeño todavía, él puede tener una regresión muy rápida. Él puede tener una experiencia regresiva muy rápida. Entonces, no hay una… Para mí hay una dificultad ahí, ¿no? Bien, cuando el problema es el niño, suelo trabajar a través de la madre, ¿sí? La madre se presta y entonces a través de ella puedo trabajar al campo vibratorio del niño, ¿sí? Sobre todo en el tema que ahora mismo se acaba de nombrar aquí, de almas perdidas. Esa es mi experiencia con niños. Yo también tengo pocas experiencias con niños. Yo he trabajado con algunos, pero hay algo que es clave que dice, que acaba de decir Juanjo, ¿no? No es lo primero. No es lo mismo trabajar con un niño que con un adulto. Segundo, bueno, no sé si por segundo o por tercero, pero yo le voy a decir las cosas que se me ocurren, ¿no? Con los niños hay que esperar por algunas razones particulares. En primer lugar, la mayoría de los niños resuelven muy bien sus problemas con un psicopedagogo o psicopedagoga, ¿no? Y con psicólogos infantiles. Entonces, antes de llegar a la terapia e intentar una regresión, primero hay que trabajar con eso, porque la mayoría lo van a resolver ahí. Recién, si vemos que el niño no puede resolverlo por las vías habituales, entonces recién allí habría que considerar si cabe o no, si amerita o no, trabajar con la regresión. Luego, los niños, en particular de poca edad, tienen todavía las improntas de vidas pasadas. Todavía tienen recuerdos de vidas pasadas y esas cosas se van a ir disipando a medida que el niño va creciendo. Ya a partir de entre los 6 y 8 años los niños se van olvidando. Yo lo he visto en mis propias, en mis hijos, ¿no es cierto?, y en particular en la más pequeña, que de pronto con 2 o 3 años, un día, bueno, no quiero extenderme en esto, pero surge el pánico al mar y no podía entrar a la playa y ahora no la puede sacar del agua. Tiene 6 años y no la puede sacar del agua. ¿Nosotros qué hicimos? La acompañamos. Porque yo sabía, digo, esto tiene que ver con algo de vida pasada que se despertó de golpe y se le va a ir, y se le fue. Tenía miedo a los perros, ahora te toca a los perros, entonces se sube al caballo. Hay que acompañarlo. Entonces, lo primero de todo, no hay que apresurarse para trabajar con un niño, ¿no? Porque muchas de estas cosas van a desaparecer cuando se vayan disipando las memorias, ¿no es cierto?, de la vida anterior. Y después lo más práctico. Afortunadamente, yo tengo ya varios discípulos, ¿no es cierto?, que trabajan con niños. Entonces, ¿qué hago? Se lo derivo al terapeuta. ¿Por qué? Porque lo más difícil para el terapeuta no es que el niño entre en regresión o trabaje con una vida pasada, sino cómo te relacionas terapéuticamente con un niño. Que es lo que comentaba Juanjo. Tienes que tener experiencia en eso. Tienes que saber cómo trabajar con niños. Por eso hay pediatras también. No es lo mismo trabajar médico, ¿no es cierto?, con un adulto que con un niño. Entonces, hay que tener paciencia con eso. Y eventualmente, si no queda tu alternativa y te traen al niño a la consulta, el niño primero no va a trabajar dos horas, va a trabajar en una sesión de media hora, 40 minutos, con los ojos abiertos, sentado, y muchas veces haciendo dibujos, jugando, con juegos. Pero hay que ser experto en eso. Así que básicamente así es como lo veo yo. Yo quiero aportar también una cosita pequeña. Precisamente en el libro que tenéis ahí, que es mi primer libro, como sabéis, hay un caso. Hay un caso muy interesante de una niña de nueve años. Yo quiero recordar que he tratado con cinco niños, uno de ellos, como ha dicho Juanjo, a través de la madre, porque no había acuerdo entre el padre y la madre. La madre quería que se tratara, el niño tenía seis años en aquel momento, ahora tiene nueve, y el padre no quería que se tratara. Entonces, era una historia que venía de vidas pasadas. Un día le dijo el niño a la madre, mamá, vamos a tener que matar a papá, ¿verdad? Y la historia del libro, pues los que habéis comprado el libro, creo que es muy interesante y pedagógica también. Con niños se puede trabajar. Yo no sé si también hay aquí una persona que os pueda dar un testimonio real como madre, ¿vale? Yo le pediría que si ella quiere. Ok, pásale el micro, pásale el micro. Recuérdame un poquito la historia, ¿vale? Recuérdala y cuéntala un poquito, resúmela tú, si quieres. Si no importa, y emocionalmente, si me ayuda Gina o tú, que cuente a grandes rasgos. Y ya está, que lo resuman. Bess tiene ahora seis años y fue con cinco años la regresión. Puedes hacer un resumen tú de la computadora, porque hace ya años y yo no recuerdo las regresiones de la semana pasada. Con eso te lo digo todo, ¿eh? Vale. Bueno, bien que está la cámara en off. Su papá y yo estamos separados por maltrato, muy duro. Y ella era bebé. Bueno, a ver, a ver de lo que tú te acuerdes y después si ella se recupera, que complete. Y yo recuerdo algunas cosas parciales. Bueno, pues yo fui observadora en esta terapia que hizo Carlos. Fue una terapia cortita. Estaba Eva delante, que era la mamá. La llevó con muchísima dulzura. Fue muy bonita. Fue muy bonita. La niña aportó también. Fue fácil, porque ella entró fácil y recuerdo que le preguntaron por el papá y la niña contestó. La niña se lo tomó como si fuera un juego, pero fue un regalo. Un regalo y no sé. Yo tengo dos sobrinos que saben que estoy haciendo esto y ya me han preguntado, ¿no, tita, cuándo vas a hacer una regresión? Y es verdad que todavía... Vamos a cenirle un poquito a... Pero es que recuerdo eso, ¿no? Que la niña fue un dulce. No lo pasó mal. Fue como un juego. Y creo que fue muy sanador, tanto para la madre como para la niña. Y hubo ahí una energía muy bonita. Entonces, no sé, yo creo que al haber visto a Carlos trabajar de esa manera... A ver, yo no tengo experiencia. Y aquí están los maestros, ¿no? Pero lo que yo vi, a mí me dio la sensación de que sí se puede. Pero claro, ya ellos son los profesionales. Entonces, no... Fue lo que yo sentí y viví en esta regresión que hizo Carlos a la hija de B. El tema creo que era un poquito miedo a que... Sobre todo miedo por la madre, a que el padre había amenazado con llevársela, ¿no? De llevársela de España, ¿vale? Y eso era un tema muy complicado. Y realmente la madre estaba procesando muchísimo miedo, ¿no? Entonces, me lo comentó un día, dije, no, tráetela cualquier día de los de... Bueno, nosotros tenemos encuentros algunos semanales y otros quincenales y otros mensuales, ¿no? Y la traje un día a clase y yo, la verdad, como hace ya, no sé, por lo menos tres años, ¿no? O dos años. Yo no me acuerdo, tendría que oírla para recordarlo. Pero si te has recuperado emocionalmente, si quieres completar un poquito la historia de manera breve. En vidas pasadas, en la regresión inicial del curso que hice como profesor, maestro Carlos, en vidas pasadas, mi hija era mi madre y yo era su hijo. Y yo morí en una mina y no tenía ni a mi mamá. Pienso o intuyo que ella ha venido a esta vida como maestra de mí. De hecho, a día de hoy, con seis años, me dice cosas que alucino, me sorprende. Ella es más madre que yo. Yo sigo siendo el niño en esa mina, minero, que morí con nueve años, diez años. Y a veces, con el tema de las regresiones y en este momento cuando dicen que hay de los niños y trabajar con niños, es que los niños son grandes maestros. En mi caso, es que yo tengo una niña que me da veinte mil vueltas. Yo soy una niña, ¿eh? Yo he trabajado por niños de once, de diez, de nueve y de cuatro años. Y la verdad, he trabajado bien con todos los que yo amo, a mí me encanta también. Yo no sé si hay que especializar niños, pero me encanta trabajar con un niño. Sí, hay que dar una respuesta concreta a Maite. Maite, si puedes escribir en el chat, ¿qué edad tienen los niños por los cuales te hacen la consulta? Acabamos de contestarlo ya, ¿no? No, yo le estoy preguntando a Maite. Ah, no sé. Voy a tardar un rato en conversación. Bueno, no, porque... Continuamos mientras y después completamos con Mariana. Sí, sí. Nueve, niña de separación. Vamos, vamos a ir a... Ahí está, ahí está, ahí está, dice. Bien. La respuesta, a ver, porque tú estás haciendo una pregunta concreta. Yo he trabajado, me acuerdo, con una niña de nueve años. Y he trabajado con otros de once y otros de dieciséis. La que mejor trabajó fue la de nueve. Pero un caso excepcional, sí. Pero esta niña de nueve hizo la regresión como si fuese un adulto, con las reacciones físicas, emocionales, todo. Y, bueno, yo lo que te doy mi sugerencia, ¿no es cierto? Que primero evalúes con esta niña, a ver si la niña va a ser capaz de hacer el trabajo. Recordando que lo mejor es que preguntes... Que trabajes con ella con los ojos abiertos, cómo te vas a relacionar con ella, evaluando si ella podrá hacer el trabajo. Que a lo mejor tengas que trabajar con dibujos, o inventando una historia, o a través de la madre, como sugirió Juanjo en este momento. Así que va a depender de cada caso en particular, y de cómo tú te sientas en este trabajo con la niña. Y una cosa para mí que es importante, un detalle, porque yo una vez cometí un error. Por favor, los padres no tienen que estar presentes en la sesión, salvo que la niña no pueda trabajar. Has respondido a la otra pregunta, dice el otro paciente, 16, de accidente del padre. Trauma, miedo a salir a la calle. Ella sugiere que los padres se separen, ella no ven sueños. Bueno, pero 16 años ya podés intentar trabajar con ella. ¿Querías comentar algo? Sí, yo quiero decir que en mi caso, Carlos ha tratado a mi hija. Y la verdad es que lo ha hecho con muchísima dulzura, con muchísima fantasía, con mucho amor. Que ha sido, yo me he sentido muy arropada como madre. Claro, mi hija no es ajena a las regresiones, a todas estas cosas. Y en un momento dado tuve una situación que no sabía cómo resolver. Y pues, Carlos me ayudó muchísimo y la ayudó a ella muchísimo. Y bueno, que en este caso, no sé si es porque mi hija y tal, pues funcionó perfectamente. Funcionó muy bien, de maravilla. Muy bien. Pero por eso insistimos, ¿no? Es como se relaciona el terapeuta con el niño. Paso por ahí. Bueno, yo había experiencia, claro que sí. Bueno, yo quería preguntar si se os ha dado el caso de un alma perdida sobre otra alma perdida. Si alguno ha tenido esta experiencia, vamos. A ver, explícate un poco mejor. Bueno, pues el paciente tiene un alma perdida, presta su voz o cuerdas vocales, y empieza a trabajar con el alma perdida y te habla de que hay otra alma perdida. Sí, ¿y cuál es la pregunta? Si se os ha dado el caso, un alma perdida sobre otra alma perdida. Sí, sí. Se puede trabajar. Sí, perfectamente. Que eso es... Mira, a mí se me ha dado el caso de un paciente 70 alma perdida. Te lo voy a contar. Y esto fue una de aquí a la... En un taller. En un taller, que el día domingo del taller, a primera hora... ¿No se escucha? ¿No se escucha? La chica de la... No. La de la pantalla. ¿Tiene son? Sí, sí, del dolor. El dolor. ¿No se escucha? ¿Se escucha ahora? Sí, 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 del dolor. Sí, sí, del dolor. Se quiero escuchar. Pues, te decía Frank... ¿Es Frank Lucia? Es que me quiero enseñar con los nombres. Resulta que... Ahora no. ¿Se lo va? Claro. ¿Se sale el micro? No poner el rigote, porque... Yo me lo abroché también, para que estuviera... Cuidado que lo he compuesto el micro y me he dicho el bravo. Sí, sí. Cuando lo he dicho... Que le metí la mano al rochillo. Y ahí hubo... Ahora, vamos a ver si ahora hay suerte. Se queda ahí, porque... A ver, pruebo. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? No. No. Usa este. ¿De dentro de la pantalla? Ahora me escuchas bien. Ahora sí. No, no, ahora no. ¿Se me escucha bien? Usa este, vamos. A ver, usa este y una pila, una pila nueva. Está por aquí. ¿Me escuchas ahora? ¿Sí? Sí, bueno. Bueno, le contesto a Frank, ¿no? A veces las amas pedidas pueden venir dos en dos, tres en tres, una con la otra. Pero en este caso vinieron un 70. Y la cosa fue muy curiosa, ¿no? Porque estábamos haciendo un taller, como digo, en Almería, de esto hace no sé cuántos años. Por lo menos 12 o 14 años, ahora ya. ¿Sí? En un local que es, se le llama la casa de Murcia en Almería, ¿sí? Para los murcianos nostálgicos, que está en Almería. Bueno, el caso es que estábamos ahí trabajando y el domingo a la mañana, a primera hora, puede sacar el papelito, como siempre se hace en el taller, le toca a una chica. Y la chica empieza con el alma perdida, pero espontáneamente. Porque esta terapia va a estar que te esperes un poquito, tengas un poquito de paciencia. Y es muy sencilla, ¿sabes? Es muy sencilla cuando la tienes integrada, porque en realidad es compleja. Pero cuando te la aprendes bien y la integra, entonces es muy sencilla. Bien, ella empieza a hablar directamente del alma perdida, nada de le prestar la voz y la garganta, no, aquí ella ya estaba hablando. Me cuento su historia, era un señor de ahí, de la zona, de un pueblo de allí. Tenía un pueblo porque me dice, yo soy de tal pueblo. Yo miro a los asistentes, me dicen que sí, que el pueblo está por aquí. Y todo muy bien, o sea, no eran, se podía hablar con ellos, con él perfectamente. Y me dice, bueno, mire, en un momento dado me dice, yo lo único que sé es que me trajeron aquí y me dejaron aquí. ¿Quién le dio más importancia a ese comentario? Al final él marchó a la luz y entra otra alma perdida, pero así, en automático, aquí apareció una fuente. Lo mismo, de otro pueblo de allí, y en un momento determinado me dice, a mí me trajeron aquí y me dejaron aquí. Bueno, y ya cuando iba por el sexto, todos iguales en el tema de poder dialogar con ellos tranquilamente y demás, me dice otra vez lo mismo. Yo es que me trajeron aquí y me dejaron aquí. Entonces yo ya dije, bueno, vamos a ver. Yo ya pensando, vamos ya con el sexto, aquí está pasando algo. Uno digo, oye, pero vamos a ver, vosotros cuántos sois? Porque claro, como me decían lo mismo, pues son del mismo equipo, o sea, vosotros cuántos sois? Y me dice, buf, aproximadamente somos los 70. Digo, pero ¿dónde está el resto? Dice, está ahí en las puertas. Digo, no, dile que pasen, que pasen, que pasen, que pasen, que pasen. Y hoy fue de las primeras veces que utilicé la siguiente técnica, muy simple. Le dije, tú ya ves la luz, no me acuerdo si era, había conectado ya con sus familiares, estaba ahí enganchado ya para la luz. Digo, ¿qué te parece si en vez de marchar tú ahora mismo a la luz, te haces a un lado, con tu familia, ahí contigo, y les invitas a todos estos amigos tuyos, compañeros, aquí vaya con la luz. ¿Te parece bien? Digo, sí, me parece genial. Pues venga, adelante. Abúsame cuando entra el último. Ya entró, Digo, pues ahora entras tú. Ya no queda nadie, no, ya no queda nadie. Que Dios te bendiga. Adiós. Hicimos el descanso, salimos, abrimos la puerta porque enfrenta una cafetería. Al salirme dice uno de los asistentes, ojo, ojo, la verdad es que qué bonito esta experiencia, que tal, que bueno, no sé cuánto. Dice, ¿a usted nadie le ha dicho la pared esa, al fondo de este local? ¿Dónde va? Digo, ¿no? ¿A dónde va? Dice, la pared común con el tanatorio que hay detrás. Entonces, entendí, ¿por qué? Me trajeron aquí y me dejaron aquí. O sea, que esa tarde, o sea, esa mañana limpiamos el tanatorio. Mi pregunta es, estás hablando con el alma perdida, y el alma perdida te dice que siento una presencia que no es suya. Entonces, es eso, ese alma perdida tiene otra alma perdida también. ¿De la mañana esta mañana? Sí. En un momento dado le dice, bien, agarra a ese monstruo con los ojos amarillos bien de la mano. Ahora, desea estar en la luz. Pues yo a esa alma perdida, que ya no es perdida porque te está diciendo, yo ya quiero ir a la luz, pero tengo aquí una mochila. Muy bien, desea estar en la luz con la mochila. Más sencillo no puede ser, para ir a la luz, porque repito que esto es muy sencillo, ¿sí? Cuando lo tienes integrado. ¿Vale? Genial, Fran, muchas gracias. ¿Tienes más preguntas? No. Vamos a probar. ¿Funciona el micro este? ¿Funciona el micro este? ¿Escucháis bien? Perfecto, Juanjo. Hemos cambiado la pila. Y este que es más. A ver si vamos. A mí me va a hacer un club y creo que... Ese para él. José Luis, este para él. No, que yo he interpretado una cosa. A lo mejor, Fran, tú preguntás algo que yo he visto. Donde el alma perdida tiene a su vez un alma perdida que la está molestando a ella. Eso. Sí, eso ocurre. Que donde hay un obsesor del alma perdida. Eso pasa. Bueno, es igual, el tratamiento es el mismo. Pero sí, ocurre eso. La solución es igual, pero que se puede dar en ese caso y es llamativo. Sí. Y más frecuente de lo que te crees. Sí, sí, me llamó la atención. Porque... ¿Sabes qué? En términos... Con el mismo paquete... Tienes que... Bueno, tienes que... Hay que rentabilizar el tiempo. Hay que ayudar al paciente y cuanto antes se aclare esto, y el paciente se quede en paz, mejor. Entonces... Sí, tú puedes hacer... Esta mañana yo podría haber dicho... ¿Te presta la voz y la garganta? ¿Para qué? Si lo tengo ya en el saco... ¿Para qué? Pues venga, la luz. Yo es que hace tiempo perdí la curiosidad. Al principio... Las sesiones me hacen como terapeuta podían durar tres horas igual. Porque quería que no se ha rotulado. Hasta que me di cuenta y dije... Lo que es terapéntico y beneficioso para mi paciente... Y lo que no es terapéntica... No es terapéntico... Pero alimenta mi curiosidad. Esto ya no me hace falta. Solamente me digo que lo que es terapéntico y beneficioso para mi paciente. Lo siento, José Luis, ¿te interrumpir? No, está bien. Está perfecto. Yo era por el tema niños... Que ha salido antes. Yo llevo... Más de 15 años trabajando con niños... Y puedo decir que hay muchos recursos... Muchos. Lo ha dicho José Luis antes. A través de la... De la imaginación... Dibujos... Muchísimos recursos antes de acudir a la terapia regresiva. Porque sí que considero que puede... Puede generar un poco de shock. Porque si ya un adulto pasa un proceso... Hasta que entiende, ¿no? Cómo funciona todo esto de la terapia regresiva... Creo que para niños... Tiene que ser casos concretos. Yo sí que le pregunté... Bueno, yo me estoy formando ahora... Pero para trabajar con adultos... Pero sí que le pregunté a Carlos... Respecto a una niña que tengo... De cuatro añitos... Que dice expresamente... Que la ira le manda. Que la ira le manda. Y aquí pensé que puede haber... Tiene cuatro añitos. Cuatro añitos. Un alma perdida. Y pensé... Bueno, pues quizás sería un caso, ¿no? Para trabajar con la madre... O... Bueno... No sé. Estoy todavía indagando a ver cómo... Porque yo estoy de práctica. Pero sí que quería aportar... Que yo a mi hija de 11 años... Le he hecho una regresión. Y es alucinante cómo entran... Cómo relatan vidas pasadas... Y cómo naturalizan. Porque... Bueno, entró en una vida pastada... En la que su padre y su madre... Eran... Familiares nuestros... Bueno, el alma de mi padre... Y de su abuela... Y... Tan normal. O sea, me quedé yo más en shock... Que la niña. Pero bueno... Que todo esto hay que... Tratarlo con cautela... Y... Y ver qué tipo de casos son apropiados... Y qué tipo de casos no. Eso es. Así. Porque mira... Hasta los 6 o 7 años... Lo que te puede estar contando el niño... Como decía antes José Luis... Es algo referente a una vida pasada. Entonces... Ahí no hay que hacerle regresión. Basta con escucharlo. Porque no tiene a quién contárselo. Porque los padres rechazan la historia. ¿No entiendes? Yo tengo una alumna... Psicóloga también... Que había un niño que era astronauta. Y los padres ya estaban locos. Que él era astronauta y era astronauta. Y los padres estaban locos. Y lo llevaron al psiquiatra. También, ¿no? Resulta que... Por circunstancia... Aparecieron en la consulta de ella... De esta chica... Que es psicóloga. Ella tuvo el acierto. Me decía... Yo tuve el acierto sin saberlo. No me hice a conciencia de dejar a los padres fuera. Como tú decías antes. Y el chaval le dijo... ¿Qué te pasa? No, yo es que soy astronauta. Entonces le dijo... Cuéntame, venga. Toma, dibujame. ¿Cómo es tu traje de astronauta? Y cuando él vació su historia... Se acabó el programa. Ya tuvo un interlocutor válido. Alguien que le escuchó... Que le entendió... Y que le creyó. ¿Me entiendes? Entonces, en esa edad... Desde que nacimos hasta los 6-7 años... Hay que andar con cuidado. Porque son muchos, 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 muchos los casos... De niños que recuerdan con toda nitidez... Experiencias de vidas pasadas. Y si no, ahí está el trabajo... Del doctor Ian Stevenson. ¿Sí? El psiquiatra canadiense. Todos los miles de casos que tiene recogidos. Entonces, hay que prestar atención. Porque lo normal de un adulto... Papá, yo soy astronauta. Mira el chico este con los rollos que trae. Astronauta, ¿no? Pues no. Hay que prestar atención. Porque posiblemente ese ser... Que es tu hijo. Que tiene 3 añitos. Sea un ser. Con más experiencias que tú. Con más batallas libradas que tú. Sí. Y con muchas cosas que arreglar. O sea. Con esto concluimos este punto. Y pasamos la palabra a Toñi. A veces puede ser muy necesaria... La presencia de la madre, en mi experiencia. En dos de las ocasiones. Si no llegara a estar la madre... Las niñas no hubieran podido acceder a la terapia regresiva. Y recuerdo en uno de esos casos... Que fue gravísimo, gravísimo. La madre le tuvo toda la sesión una mano cogida. Incluso llegué yo a ofrecerle en parte de la terapia. Cogerle la otra manita si lo necesitaba. Pero afortunadamente no lo necesitó. Porque yo necesitaba escribir, ¿no? Y la presencia de la madre puede ser también muy favorable. O sea, todos los principios tienen sus excepciones. Es lo que quería compartir, ¿vale? Toñi. A ver, yo... Soy también ejercido durante 10 años de psicóloga infantil. Digamos que... Como que he abandonado el ser psicóloga infantil. Me he pasado a adulto. Y soy novata en este tema. Porque soy alumna del curso de Carlos. Entonces a mí me vino un niño con 13 años que yo lo conozco y tiene un problema grave de neuresis. O sea, que se hace pipi. Y la madre ya estaba muy desesperada. Y le digo, bueno, pues yo como el que no quiere la cosa, le digo, le voy a hacer una regresión. Le consulté a Carlos, a ver qué hacía. Y fue... Por supuesto, a la madre yo le dije que se fuera. Y el niño, tal como le tiendo, veo que entra en regresión, pero a él mismo le hacía lo que estaba contando. Yo era una mujer, unas carcajas quedaban. Y yo le digo, ah, sí, y tu marido, camionero, pero se murió. ¿Cómo? Al bajar del camión. ¿Cómo? Y le pilló otro camión. Y yo veía unas carcajas que yo misma me reía. Total que... Pero yo sigo, digo, vamos a ver por dónde sale. Y le digo, bueno, vamos a ver. Y tú, tú estás casado con... Pero tú, ¿quién? Y dice yo, Pepa. Mi marido. Él era Pepa. Y el camionero era Frédéric. Digo, ¿y este Frédéric? Tiramos para atrás y dice, sí, sí, yo lo conocí con 12 años. Y digo, ¿y qué le pasaba a Frédéric? Y dice, pues que se hacía pipi. Total que al final, yo digo, a ver si es verdad. Y el niño empieza y le digo, bueno, vamos a... Digo, le voy a trabajar a la muerte. Y ya fue que ya no era de tanta risa un niño que nunca... Digo, ¿tú qué es lo primero que haces sentir? Las piernas. Y entonces cuando me empezó a relatar la muerte, me di cuenta que el niño no se lo estaba inventando. Entonces, claro, ¿qué pasó? Por lo que siguió la regresión, el Frédéric este se ha pegado. Me di cuenta que era como un alma perdida. Porque el niño en realidad era... Yo ahí ya, yo me asusté. Como pude, pues salí del tema. Y ahora le entrego la regresión a la madre y la madre mía me al día siguiente. Claro, yo al niño, digo, mira, le meto la terapia cognitivo-conductual y me olvido de esto. Y ya le, pues, totalmente el despertador una hora, conjunto con hipnosis, toda la historia. Y me dice la madre, Toña, el día siguiente. Dice, oye, que el niño se me levanta y cuando va a acostarse me dice, mamá, ¿quién es esa? O sea, que en la agitación... Bueno, le digo, mira, como pude, yo este tema lo he tapado, hemos seguido con el despertador una terapia tal cual cognitivo-conductual, ¿no? Ha funcionado, el niño ya no se hace pipí. O sea, era un problema bastante gordo. Pero yo a lo que me refiero es que yo no me vi capacitada ni vi prudente decirle al niño que tiene un alma perdida. Y ese secreto, digamos, me lo he quedado yo porque es que yo creo que lo puedo asustar. Claro, o sea, que yo pienso que esto de las regresiones hay que tratarlo con mucho respeto desde mi punto de vista, ¿no? Sobre todo cuando son niños. Entonces, eso ha quedado ahí, le ha funcionado, que era lo que yo quería. También le mandé a que adelgazara, se le pidió la hormona antidiurética, en fin, todo lo que se hace es una consulta infantil. A mí lo que me importa es que lo ha funcionado. Porque el niño es adolescente, no podía ir a las excursiones del instituto, pero claro, se orinaba en la cama. Nada más era eso que es lo que quería decir, que yo desde mi ignorancia, desde lo novata que soy yo, y me ha gustado lo que ha dicho el profesor Kabuli, de que un niño es mejor tratarlo por las terapias convencionales de la psicología infantil. y creo que así no volveré yo, por lo menos a un niño no le haré regresiones. Pero el niño ese tiene 13 años. Sí. Ya no es un niño. Sí, es un niño, es el niño. Es un niño. Ese niño es un niño. Tiene ese tipo de problemas, hay una imagen. Pero, te voy a decir una cosa, porque tú hablaste de almas perdidas. Los niños ven las almas perdidas. Claro. Entonces, puedes hablar directamente, y si lees en mi libro de la posesión, vas a ver el caso de un niño de 3 años, resolviendo un caso con almas perdidas. Si los niños las ven mejor que los adultos. Ya, pero otra cosa, que yo lo veo en la altura, y otra cosa que él ni siquiera lo sabe, creerse que es un fantasma, o que entra en pánico, porque la madre lo acostó, y salió corriendo de la habitación. Digo, ¿y tú qué hiciste? Dices, me acosté y tope al niño. Y salió pitando. Bueno, pero si te llega el niño, si te llega un niño, en esas condiciones, que ve fantasmas, tienes que trabajarlo y explicarle al niño. Y que ayude al fantasma a ir a la luz, porque los niños los ven. Es una realidad más tangible que para los adultos. Es más fácil trabajar con almas perdidas con un niño que con un adulto. Pero yo soy monovata, y todavía no hay un micro. Yo según tengo entendido, los niños tienen el estado de conciencia expandida hasta los siete años. Ellos están continuamente con el estado expandido de conciencia. Entonces, me parece un poco peligroso cuando ellos están abiertos, el trabajar, y luego que le pueda condicionar también su vida. Porque ellos están así. Y es más que lo ven, mi hijo pequeño, veía a su hermano. Y tenía muchísimas cosas con su hermano. Y a mí no se me ha ocurrido hacerle una regresión a mi hijo para que tome el contacto con su hermano. Entre otras cosas, porque ya lo tiene. Sí, pero si es cierto, escucharle o llevarle a un psicólogo. Para mí, desde mi punto de vista, me parece un poco peligroso. A lo mejor estoy equivocada. Sobre todo, porque como ellos están en un estado expandido de conciencia, ¿cómo sabes tú lo que es realidad? ¿O no lo es? No sé si me estoy explicando bien. El niño sabe perfectamente lo que es realidad. El niño está viendo a ese ser. O sea, en este caso, su hermano. Más que en estado constante expandido de conciencia hasta los siete años, es que la encarnación no se completa hasta los siete años. Entonces, es más fácil para él, para ellos, contactar. Cuando el niño contacta muchas veces con un mismo ser al principio, se puede asustar, pero al final termina siendo su amigo. Él lo trata como su amigo. El niño que me da susto. El niño que juego con él. Él los tiene etiquetados ya. Entonces, no es tan difícil trabajar con ellos. A veces, lo que nos limita es el miedo del propio terapeuta debido a su inseguridad. Por eso, dejadme deciros una cosa. Esta terapia es increíble. Es compleja. Es compleja cuando empiezas a entrarte en ella, cuando empiezas a estudiarla. Pero si logras integrarla, la técnica, y llegas al nivel de que no hay técnica aquí, la técnica eres tú. Solamente a ese nivel se convierte en algo muy sencillo. Porque, claro, imaginaos, comparativamente hablando con un idioma, imaginaos que no es real, que no es verdad, que yo supiera inglés al 100%. ¿Sabéis cómo pensaría yo? En inglés. Ahora mismo hablamos castellano aquí. Si por esa puerta entrara alguien hablando en inglés, automáticamente yo le contestaría. Esto tiene que ser igual. Si de pronto una persona la tengo ahí y está en regresión, ya tengo que hablar en el idioma que necesita que le hable. y lo voy a lograr si lo tengo integrado. ¿Sabes? No sé si me entendéis. ¿Sí? Esto, en el aprendizaje, esto tiene como una vez de ario. Esto primero, esto segundo, esto tercero, esto cuarto. Cuando todo esto lo tienes integrado, hay pacientes que al cerrar los ojos empieza por el punto 6, otros por el punto 3 y otros por el 9. Si tú lo tienes integrado no tienes dificultades ahí. ¿Sabes? Entonces, la inseguridad es fruto de la falta de conocimiento total o de conocimiento completo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. En realidad, el niño no puede, no puedo trabajar con el niño, no puedo preguntarle por su amigo invisible si está deseando contarlo. Está deseando contarlo. Y son muchos los amigos invisibles. Era 25 años no más que la medicina etiquetó esto como el síndrome del amigo invisible. ¿Por qué tienen esa facilidad? Porque desde que nacemos el binomio alma-cuerpo cuando nacemos porcentualmente hablando estaría el 90% alma y el 10% consciente. Y esto va conforme se acerca a los 7 años cambiando. Y al final a los 7-8 años es 100% consciente. Y dice el consciente aquí mando yo y aquí vengo a que me entrenen. Y ahí empieza a aprender el individuo. ¿Sí? Ellos están en su mundo. Dijo una cosa que los niños pueden discriminar muy bien. ¿Y saben qué? Un niño tiene muy claro y diferencia lo que es un amigo invisible de un amigo imaginario. Y se lo sabe muy bien. Hay amigos que se los inventa el niño y el niño sabe que es un amigo que él se ha inventado. y cuando es un amigo invisible es otra cosa que es muy real. Y yo termino de añadir una cosa muy breve. Yo particularmente no tendría miedo de relacionar a la más perdida con niños. Si las tienen, las tienen. ¿Vale? Así de sencillo. El caso que está ahí puesto en el libro fue un caso gravísimo. Grave. ¿Vale? Entonces veis cómo se resuelve en una terapia un caso que era grave porque ¿quién acepta tener un alma perdida que es un niño asesinado a los cinco años de una puñalada y ese alma está perdida con tu hijo y le está fastidiando la vida? Entonces yo no me preocupo que el niño tenga más conciencia o menos conciencia del alma. Eso era un monstruo en la conciencia del niño. Se desarrolló la terapia y resultó que era un alma perdida de otro niño que estaba con él. Cuando la niña revivió el asesinato en vivo y en directo que es muy fuerte la niña se liberó. Y ahí tenéis en el libro que se convierte el monstruo en su amigo Roberto. O sea es preciosa la historia. A mí no me preocupa si es un alma perdida o no la conciencia no. Lo que me preocupa es que si en la conciencia del niño hay algo que es terrible y gracias a una terapia progresiva se libera nosotros en ningún momento hemos hablado con la niña de que era un alma perdida o no. No hemos mencionado nada simplemente hay una energía que estaba en su posición y se ha liberado y ya no la tiene. Qué maravilla, ¿no? Pásalea.